Sí hay dos bloques más o menos definidos, pero claro, los que están en los bordes de los bloques se conectan y se comunican y se solapan incluso. Quiero decir Ciudadanos y el PSOE en este caso. El PP no está en el borde del bloque, los dos extremos del PP están dentro de un bloque, el box por supuesto está en un extremo donde más allí parece que no hay nadie. Entonces Ciudadanos y PSOE son los únicos partidos que sí pueden tener cierta correlación y puede haber incluso otras bases entre los dos partidos, porque de hecho hay personas de Ciudadanos que simpatizan más con el PSOE y hay personas de Ciudadanos que simpatizan más con el PP. Entonces si partemos de la base del hecho de que el que gana las elecciones gobierna, entramos en un problema, porque nuestro sistema democrático no dice que el que gana las elecciones gobierna, dice que el que puede recabar apoyos gobierna. Entonces en ese sentido ha habido municipios que un concejal ha llegado a ser alcalde, ¿correcto? Un solo concejal quiere decir que ganar no es gobernar, conseguir apoyos es gobernar y eso sucede no solamente en España sino en muchísimos países, eso es parte de nuestra democracia. Si no hubieseis aprobado el PP y el PSOE antes, el que sacara más votos es el que gobernara. No se ha aprobado, pues esas son las reglas de juego. Yo creo que el problema o la situación o la posición de Ciudadanos no es solamente Europa, que por cierto tiene cierto sentido porque, a ver, la imagen de Vox fuera de Europa o la imagen de la extrema derecha en Europa es decir maduro, más o menos, pero del otro lado. Es una extrema derecha en muchos casos que quiere destruir Europa, que quiere hacer un montón de historias que van en contra de los principios europeos. Entonces si para los europeos, digo los políticos, Vox es parte de eso, pues eso chirría.